El Club Deportivo Maracaregros piensa en su gente y la familia del fútbol, porque unidos somos más fuertes. Llega el concierto virtual con Cristian Fernández y su orquesta. Cristian Fernández. Y con él como invitado, DJ Chucho. Presentación J. Fernando Quintero, en una invitación de Salserísima Bogotá, la salsa en su punto. Un evento con el sello de Chulo Conciertos, viernes doce de junio a partir de las ocho de la noche, por Facebook Live. Vínculate y colabora con esta noble causa, nuestra gente nos necesita. Ingresa a nuestra página www.baracaregros.com y realiza tu aporte voluntario. Informes, tres once, cuatro noventa y nueve treinta y ocho treinta y dos, y tres trece, cuatro treinta y tres diecinueve noventa y siete. Apoya y colabora, Inversiones Lumaja, comparte en tus redes sociales con el hashtag MaracasomosTodos, Club Deportivo Maracaneiros, el equipo de los mejores. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.